Acabo de llegar y sumarme acá con Patricia y Juan Manuel Urtubey a visitar al personal herido, a los gendarmes que están todavía internados. Por suerte están los que están internados acá bien y lamentando la tragedia. La situación está muy violenta, como ustedes saben, en Jujuy. El traslado de los gendarmes era para el control de las rutas. Se ha trabajado mucho con la policía y la gendarmería y lamentamos mucho que esto haya ocurrido y lamentamos también que todavía se sigan dando situaciones de violencia en la provincia que espero de a poco, restableciendo orden, el cumplimiento de la ley, recuperemos la paz en Jujuy y no tengamos que soportar o tener situaciones como la que acabamos de vivir. En estos momentos hay un acampe en la plaza, en las adyacencias de parte de la Casa de Gobierno, de la legislatura. Ocurre que hemos cambiado toda la metodología, vamos a pagarle directamente a los cooperativistas, beneficiarios. Hay una decisión de bancarización que los intermediarios que le roban a los cooperativistas y a la gente tienen que desaparecer y son los que pierden cuotas de poder y son las personas que no voy a recibir. Vamos a tratar directamente con las cooperativas y con los beneficiarios de planes sociales. Claro que hay un cambio, particularmente hablo por Jujuy, pero el cambio a nivel nacional tiene que ver con que habrán visto, se han confirmado la continuidad de todos los planes, los programas, pero vamos por la transparencia. Particularmente en Jujuy, esto no ocurre en otras provincias, pero en Jujuy hay intermediarios que le roban a la gente y eso se va a terminar. No voy a dialogar con los violentos, obviamente. La gente le está restando apoyo, sabe que puede llegar a acceder al bolsón alimentario de fin de año directamente, personalmente, y las cooperativas también, que no quieren esto, que no quieren la violencia, la gente quiere trabajar, estar en paz, así que es un grupo minoritario violento. Nuevamente, saludo a todos los familiares de las víctimas.